Música Puntura No es nada que un serial no puede teniiiir ...no loco, es grande, es mentira, loco ¿cómo que era un motivo hacer eso? Ay, realmente tiene una mala monteria que ni manejo con Gabi, loco Segundo, tiene una fucking KD de mierda, loco y Nosotros literalmente hicimos esto, cargamos de la efectiva loco, lo sacamos de lucha y tu vienes a fucking con mankear de esa manera loco mira H loco esto no sirve loco Vete a jugar con KIT or 9 loco, que eso se te da bien, es mala loco loco que eso es una mierda loco Este, que, estas quemando todas las cocinas Y como que no me tengo que ser pa javi se volvió a su detalle